¿Qué es la Fiscalía General de Quintana Roo? Para una mejor actuación en la procuración e impartición de justicia. Tanto la titular Alejandra Vargas como el fiscal adscrito a la misma dirección Alejandro Grajálex expusieron temas sobre las facultades competentes al Ministerio Público ante el sistema de justicia penal acusatorio, el respeto a los derechos humanos y los trabajos de investigación que se desempeñan al interior de la Fiscalía a 30 servidores públicos portomorelenses. Y es que el compromiso de la Fiscalía General del Estado no solo es el de procurar justicia bajo los principios de legalidad y transparencia, sino orientar adecuadamente a instancias de gobierno y ciudadanos en general para consolidar el sistema de justicia penal acusatorio en la entidad como parte de la evolución que existe en la procuración de justicia a nivel nacional.